También puede ser. Yo creo que va a ser esa, ¿eh? Tiene un jugador con un camión desde... desde la colina. Mira, ahí veo una IA. Ah, no, no es una IA. Está looteando la caja. O está bogeada, no sé. Sí, era una IA. Cuidado que te subo un camión, ¿eh? Sí, era verdad. Está bajado. Son dos, creo, ¿eh? Sí, son dos. Uno está detrás de la rueda. Uno ha ido por detrás del avión. Sí, lo tengo. Eso lo tengo. Y el otro también, ¿eh? Sí, sí. Uno muerto. Ah, el otro se está arrastrando. Pero es un pistolero. Muerto. Vamos a enviar que lo que podamos. Sí. Y vamos de aquí. Ah, vale. Sí, ya la machine está hecha. No queda ahí. Vamos. Vamos. Una mierda de caja, tío. ¿Qué? ¿Lleva algo? Minas. ¿Qué es la MX? No, no, no. Aquí hay una cativa, ¿eh? Ya, ya, la he cogido. Y un RPG. Pillale el cinturón a este, si quieres. Oh, ya tiene cinturón. Ah, bueno. Voy a coger la cativa, eh. Vehículo. ¿Seguro no es el camión? Que está encendido. Ah. Pues vámonos. Déjame pillar algún cargador más de MX. ¿De MX? Ah, y de cativa. Yo tengo nueve, si quieres. Ah, te doy unos cuantos. ¿De cativa? Sí. Mira que tiene el camión. Mira, en el camión tiene... ¿Qué quieres? ¿La MX o...? Aquí hay munición de MX. No, he cogido la cativa. Hola. Te has equipado bien, eh, cabrón. Te dejo la munición de cativa aquí. Píatela. ¿Y qué te pillas tú? No, no. Me voy a coger una MX. ¿Dónde la has dejado? Eh... En el primer cadáver, creo. En el primer cadáver, creo. ¿Dónde la has dejado? No, yo tampoco. Creo que esa es la segunda colina. A ver. Ya ves, como que hay un estraider ahí. Hay un tío disparando al lado de un estraider. A unos 600 metros. Bendito telemetro, macho. A ver. Y es una... Le... Le puedes dar con... Voy a probar. ¿No? 600 metros. Sí, pero lo puedo... ¿Eh? Hay dos... Hay dos tangos. Uno a la izquierda del vehículo y otro a la derecha, eh. Yo veo el de la izquierda. Ajá, con este punto de mira, tío. Acaba de recargar uno arriba, eh. Ya, vamos mejor a por los que están aquí arriba. Es que si no, no van a flaquear. Es que desde tanta distancia... Hostia, vos ha hecho unos cuantos el tío, eh. Hay un montón de cadáveres aquí. Mientras no, no tenga como objetivos a nosotros. No. Coño. Espana. Tengo un tío aquí al lado. El tío piña. Sí, sí. Intenta flanquear, me que te estoy viendo. Es que me escaman por los dos lados. Uno muerto. Cuidado por la izquierda, eh. Por tu izquierda. Esa está está sola. Yo estoy bien. ¿Lo ves? Está en la roca. En la roca que tienes enfrente. Justo a la derecha. Está ahí. Muy buena. Bueno, hay otro por ahí, eh. Ven hacia mí, ven hacia mí. Que está hasta el otro lado del tío. Voy a curarme, eh. Ok. Estaban disparando desde la, desde la colina enfrente. Dejado tibio, tío. No se, mira bien. Mira, este tenía refuerzo. No, pues refuélpame. Bueno, cien pavitos. ¿Quieres pillar el helicóptero? Está, está subido. Hay un tío subido en el helicóptero. Para que cojo el RPG. ¿Está el helicóptero? Ahí abajo. A la izquierda, a la derecha de la casa esta. Hay un tío subido en el artillero. ¿Sabes? ¡Upa! Me parece que era una allá. Porque no acuerdo. Ahora. El helicóptero ha sido explotado. Había un tío subido de piloto. ¿Necesita putique? Eh, sí. No, tengo, tengo. Tengo dos. Voy a pillar el traje ese tío. Gracias, señor. ¡Penónimo! Creo que va a ser que no, eh. Creo que vale, bueno. Hay que tenerlos arriba. ¡Uf! Para. Hay un tío detrás. Vete, vete. Sí, sí, sí. Sí, es uno. Creo que es el de la Zafir que había antes. Mola de mía. Bueno, se ha jodido una rueda. ¡A correr! Te va a volar el coche, eh. ¡Corre! Vale, si vienes hacia mí. Ahí me dan un balazo máximo. Ya, yo estoy igual. Pues esta roca va a ser usada. Me voy a curar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué puedo hacer, tío? Para que de niño es RPG. Tienes que te vas a curar. No, no. Estoy arriba. Dime que le vas a... ¡Uf! ¡Uf! Un poco de dolor, tío. No, no, no. Estás corriendo a ti, no me encanta. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí. Y da. Si no te puede darme, te van a pasar. No, no. No, no te voy a dejar. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya, espérate. No, no. Tienes gastado, eh. Tienes gastado, eh, gastado. Tienes gastado. Que churé, que churé. Ahí no. Tienes una ciudad resta. Yo creo que no te interrías bajando. Tienes que bajar, ¿no? Tienes que bajar, ¿no? Vamos a hacer nuestra izquierda a la Tierra. en vez de acercarse sin necesariamente ¿Has recargado tú? No, en ativo Pues lo hemos liado Estamos en el aeropuerto, macho Pues en la colina de frente Hay dos tíos más Se han ido para la derecha, mira López Joder, y no se han visto Y no se han visto Se han escondido, parece Están rumbo... ¿Te he matado? Sí ¿Cómo te has cubierto, tío? Sí, sí Hago respawn, ¿eh? Porque no me vas a poder sacar de ahí Sí, 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 hago respawn ¿Qué es lo que juegues el pellejo? Estamos en el campo abierto Detrás de un muro y ya vendrán Ahora muerto Lo prendo Vale, lo veo correr Sí ¿Está por donde el vehículo rojo? Sí, sí Déjalo, déjalo Ahora le enganchamos Cuando se acerque Sí, pero... Puede hacer la 314, cabrón Yo me voy a la derecha Vale, lo veo, lo tengo a tiro ¿Abro el fuego? Eh, como quieras Vehículo, vehículo Sí Hostia, un hunter ¿Te ha visto? Creo que sí Ya, a ver si tal Va por mí, ¿eh? Va por mí Si se baja Si se baja, le fundo Se ha bajado Y no se puede mover Está bugueado Se ha bugueado Y se ha muerto Hasta la cocina Y más allá Tío No lo veo ¿Tú lo has visto? Ah, sí, está aquí, está aquí Me meto a la historia Me mató Ah, vale Ha sido un doble K La cosa es que me he bugueado dentro Vamos a tomar posiciones de tiro Sí, sí Y luego decidimos Las cosas es que vinieran Tres tías ahí Se cargaran toda la guía Cuando están looteando Disparables Muy seta eso Ah, bueno Entonces, solamente ahora Hay alguien acción de rojo Por eso me lo han ido a atacar Ya No, hay un por aquí Por detrás de las roquitas Que tengamos cobertura ¿O no? Sí, sí Ahí el sargento eres tú Sí, bueno Cuidado Bueno, tú llevas el calibre grande Pues sí Más que yo Son tres Hostia, ya me están disparando Ahí nomás En cuanto disparar Se van a disparar todos a la vez ¿Has matado a uno? Sí, has matado a uno Escóndete, escóndete Te van a dar Me dieron Me dieron Te reanimo No me voy a reanimarte Me estás metiendo El camión por el culo No, si no creo que me reanime Te doy la espalda Mira, se han letado más paquete Todos los gañones ¿Ese de gañones también? Sí A ver si nos perdíamos No, nos parió nada Pilla tú, basta No muere el tío O sea, un balazo se ha llevado Es que la mira esta de la Meca 20 Es malísima Normal No, si es juguante Si te he dicho yo Que estaba conectado jugando Ole, casco Todo Tengo unos constipios Nada Camas tácticas Descentibles Ya, eh Si a un puntazo que funcionara La granada no la sueles pillar, ¿no? Yo, sí Pero es que no me cabe ya ¿Hay alguna cajita o algo? Dentro tiene que haber una caja Prepare kill Agua Ole, cajita A ver que hay Ah, titanes Y es mao Fíjate el que quieras Que tienes más traza con ellos Que me cojo lo que quede Fíjate el en el lado Que es guiado también Fíjate el en el lado Fíjate el en el lado Funciona igual que el AT Que el titán No sé cómo se usan No sé cómo se usan Eh, apuntas Le das a la T ¿Sí? Te saldrá un cuadradito Y te das Si, mantienes el botón derecho Y ya está O sea, un tío, un tío, un tío Muerto ¿Lo ves? ¿Cómo pasaría? Eh, otro, 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 otro Es que sabía que pasaría, tío Bueno, pero ¿Te estás curando? Sí, sí Un helicóptero, tío Que ya que lo ha matado Cogemos la pasta Aunque sea Si ahora vamos a ICO ¿Eh? Pidamos un coche ahí Sí, ahí Está aquí, está aquí Se ha seguido Y va por nosotros Ah, pues Hola Un MK18 Con Con mira Silenciador Píatelo, píatelo Ya ves Hostia, tenía Yo con que me dejes una mira Tengo pro Venga Dejo el arco No coges el chaleco De esto Está bugueado No, no Cojo el arco Tiene una NVS Aunque creo que se puede desactivar la NVS A ver No, no se puede De mierda Ah, sí, sí Se puede De historia A ver Bueno, aquí Eh, tío Sí, sí Lo sé Lo sé Lo malo es que no hay coche ¿De qué? Que no hay coche O sea, los coches estos que ves están atascados No se pueden mover Los de la arena, ¿no? Sí Son los únicos que hay Otro aquí abajo Otro aquí abajo Son dos, son dos Son dos ¿Los ves? Sí De izquierda mío Ok A ver si se para Va a tardar en parar Se va a esconder Lo voy a perder de vista Cuando se... Va al vehículo Sí, sí Van los dos al vehículo Ahora cuando se pongan a lootear Venga, tío Sigue para arriba ¿Has abierto fuego? Sí Le he dado un palazo Pero... No está bien No, el tío se ha puesto a lootear Ahora coge un arma Puta Deja a moverte Yo sigo vigilando De aquí abajo Joder Te cargo Ok Joder En la playa Al lado del... Sí, sí Estoy vigilando Es que hasta no se salga esto del coche Joder, ¿te mueres? Muerto Uno muerto Es que hay otro Está caminando O se ha bugeado No lo sé Yo no veo nada Y más ¿No es un tío en el borde del agua? No, yo veo un tío caminando Entre dos casas Bugeado No voy a dispararle Ahora le pego un balazo Otro balazo Otro balazo Otro balazo Ese tío está bugeado Está bugeado, ¿eh? No muere Igual que el de la playa Mira, ha desaparecido Sí O sea, estamos viviendo mismos Pero en diferentes sitios Ah, vale Origen Por favor No hay Pues hemos gastado balas aquí Ya Ya ves Vale, tengo que estar aquí Está parado, ¿eh? Está buscando Sí Hostia, no se me quita ¿Qué está aquí? ¿Juntos frente? Sí, sí, sí Detrás de la piedra Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, normal Joder Ahora veis lo que has caído ¿Estás herido? No, no Repartir Ah, le pupita Están haciendo una guasa ahí Coño Dos tíos delante De uno te subo a la derecha Por la derecha, ¿lo ves? No, delante Muerto Eran los mismos que antes Eran los que... Sí, eran los del barco Eran los del barco Lo malo es que me he quedado así Casi sin munición Pero bueno Me han dejado bastante rojo Uff, casi eso Nos han visto Nos están buscando Es más Los del barco Estaban en esta base Gente pasiva No te subo a la derecha O perfume Si no te subo a la olla No te subo a la derecha O verde Gracias por ver el video.